Estamos viendo que viene a entregar obras de infraestructura en las cuales se realizaron en gobiernos anteriores, del gobierno federal anterior, que inclusive hasta los logotipos del gobierno federal anterior han sido borrados de las obras de infraestructura que está entregando el presidente Enrique Peña Nieto, y que bueno, que bueno que venga y se comprometa con nuevas obras de infraestructura de desarrollo para nuestro estado, para nuestra ciudad aquí en Durango, pero lamentablemente pues no vemos que se le pida ayuda para el campo, como en sexenios anteriores se le exigía al gobierno federal que se le ayudara al sector campesino, no hemos visto esas manifestaciones acerca del actuar de la oficina de acerca, y que finalmente pues vemos que el sector campesino pues necesita ayuda del gobierno federal. Yo creo que falta de respeto a los duranguenses, viene a inaugurar los puentes gemelos, ya se inauguraron una vez, ya estaban por inaugurarlos otra, pero bueno pues ya lo bueno fue que vino a inaugurarlos, pero mire, yo digo que es una total falta de respeto porque inauguración son cosas, son asuntos que le cuestan a los ciudadanos. ¡Gracias!